Hola, Leonfito. Soy yo. Má, solo te llamaba para decirte que... que eres el mejor amante del mundo. Pero de pensarlo no tiene más tierna. Ojalá pudieses estar aquí ahora conmigo. Yo estoy solita, en la cama, casi desnuda. Tengo tantas ganas de ti. ¿Y tú qué estás haciendo ahora, que te has dicho mío? Pues nada, yo aquí con la familia, camino del toro, mando el mano libre del coche. Pero ya nos vemos el lunes en la oficina, ¿eh? Venga, José Luis, salado. Compadero del trabajo, es un cazón. ¿Qué es lo que te haces? ¿Qué es lo que te haces? Venga, ¿no te haces?